Hola a todos chicos y chicas, estamos aquí en Call of Duty, en fin, Warfare, iba a decidir Black Ops 3 porque no acaba de salir en la beta, por cierto, porque alguien está muy despistado y vamos a intentarnos sacar un buen life con esta arma que se llama Karma Peterpun, no sé qué, no me acuerdo ni con su nombre, pero bueno. ¿Me va a matar o qué es, tío, este hombre? Tiene toda la pinta. Madre mía, tío, no sé jugar. Loco, que me ha metido un francazo. Ah, no, no era un francazo, no sé qué es eso, tío. Se ha muerto una puta ala, no entiendo. Estoy un poco resfriado, por si tos o algo, por eso. Venga, tío, me llevas a matar, cabrón. La primera que juego, eh, en bastante rato, está jugando Black Ops 3 porque el juego este está chulo, pero tampoco va a jugar demasiado y no te aburres. Vale, voy por aquí. A ver, tío. Hay veces que la gente confía demasiado, eh. Ay, perdón. ¡Hostia! Vale, muerto. Tengo el bombardero este que o mata mucho o no mata a nadie. Lo tiraré luego, por si hagas un suicidio, como lo vas a 10.000 veces con esta racha. Cuando saquen el juego completo, el bombardero este, como que se va a ir un poco a la mierda, ¿sabes? En plan, a la mierda. Pero bueno, mientras... ¿Qué le vamos a hacer? A ver, me cargo a este. Con la última, vale. Vale, tengo la rachita. Hostia, me va a pasar esto con la cara. No sé si mata a alguien. Esta racha de mierda, tío, no mata a nadie. No, tío. Que fail. Por favor. Es que es la primera que juego en mucha falta. Tío, es diferente a Black Ops 3. Puto fail de mierda, tío. ¿Cómo le haría? A ver, tú mueres. También muere. Vaya, muriendo. Vamos, así. Qué bien. La nave esta, tío, ¿mata mucho o mata nada, tío? No, no me mates ahí, cabrón. Pero esta es una de las rachas, tío. Madre mía. A ver, como veis, 27, 3. La malpraja de primer intento de la... Casi me mata el pavo de eso. A ver. Loco, 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 loco. Qué asco, tío. Cómo se me mueve la mira. Loco, cómo la estoy cagando ahora. ¿No te estoy campeando? Madre mía. Habla, Kaiser. Tío, Kaiser, estoy grabando un videogame, vale. Estoy grabando un gameplay. Joder, tío, me están tapando el mapa. Los putos compañeros. Se están viniendo a mi bebé. ¿Este qué hace aquí, loco? No, no, no. No lo he visto otra vez, tío. Me matan a nada. Qué gilipollas, tío, tío. Esto no se para ni ir de ese nivel, tío. Me está jodiendo el life. Es que yo estoy en un grupo, ¿sabéis, gente? Y había silenciado a la gente, pero entonces se me une uno. Ese Kaiser, que es tan buena gente. Y luego... Pues jodo, pues. Y luego otro que no se para de se unir y unir. Pues no veo el mapa y estoy pillando ahora. ¡Fuck, tío! Le he follado. No me jodas. Madre mía, tío. Que se ha hecho una quag-fitter, tío. Ese con... No sé qué cojones. No, tío. No me puedes tirar con la espalda. Qué mal voy. No, no me puedes tirar con la espalda. Me maté al final, tío. 41-8 para un life que ni he hablado casi. Y es la primera partida que hago un montón de rato. Bueno, espero que os haya gustado el life. Hasta otra. Adiós.